Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo en el desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 74 en el desafío 20 años. El capítulo 74 inicia con los equipos Beta y Omega, conversando en sus casas sobre la prueba que se avecina, de manera que Karen no duda en señalar que han tenido la oportunidad de saber cómo se desempeñan sus contrincantes en la zona de contacto, por lo que le pide a Natalia estar concentrada y hacer todo lo posible por ganar. Luego Andrea Serna convoca a tres hombres y dos mujeres por equipo al box rojo para el desafío de sentencia y servicios, con el que además se define el grupo que deberá pagar arriendo, ya que está en 28 millones de pesos. Seguidamente Beta y Omega se encontraron en el box rojo para enfrentarse en la segunda prueba de este ciclo, en donde se sentenciará a la primera mujer que irá muerta en el box negro. Los equipos Beta y Omega batallaron en el box rojo por los servicios, en especial por el arriendo de la casa. Fue una brutal batalla que para ganarla se requirió fuerza, agilidad y mucha velocidad. Los ganadores fueron el equipo Omega, pero se vivieron momentos de tensión entre varios participantes, ya que varios de ellos salieron lastimados, entre ellos Alejo, el capitán del equipo rosado y Dixon contra Natalia. De hecho, varios participantes de Beta comentaron que Omega jugó sucio, que por eso ganaron, que si ellos juegan sucio, Beta también empezará a hacerlo. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!